Y con el permiso de la Presidencia. En las sesiones pasadas, anunciamos desde esta tribuna que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estará presentando un grupo de iniciativas con el objetivo de ampliar el tiempo de cobertura de los servicios de salud para los trabajadores que queden desempleados, pero que hayan cotizado los tiempos mínimos establecidos en la Ley del Issste o en la Ley del Seguro Social. La razón de ser de estas proposiciones se fundamentan en que resulta estratégico ampliar la cobertura de salud para la Fuerza Laboral de México con la visión de que se traduzca en aumentar la productividad e incluso disminuir el tiempo de desocupación entre un empleo y otro. El objetivo específico de la proposición con punto de acuerdo en materia de este dictamen es que el Ejecutivo Federal ejerza una facultad que tiene expresamente conferida en el segundo párrafo del artículo 109 de la Ley del Seguro Social concerniente a la conservación de derechos de salud de los trabajadores, posteriormente a su desocupación y que a la letra dice el Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el periodo de conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior cuando a su juicio las condiciones económicas y laborales del país así lo requieran. Estoy seguro que los grupos parlamentarios de esta legislatura coincidimos en la preocupación de que las condiciones laborales y económicas actuales del país exigen tomar medidas y tomarlas a tiempo porque indudablemente resulta necesario amortiguar el impacto en los trabajadores y en toda la sociedad el efecto de la caída de los precios del petróleo, la baja del peso frente al dólar, la falta de generación de empleos la creciente economía informal y un salario mínimo con insuficiente capacidad adquisitiva estas condiciones económicas y laborales que justifican plenamente que el Presidente de la República ejerza esta facultad fundada en la ley para que proceda a solicitar al Consejo Técnico del Seguro Social la ampliación del tiempo de los derechos de salud por lo menos de un mes adicional lo que permitiría garantizar como mínimo la media del tiempo en que un trabajador logra un trabajo nuevamente. por lo expuesto solicitamos respetuosamente a las diferentes fuerzas políticas sumar voluntades para impulsar medidas que beneficien a los trabajadores y al país puede haber preocupación por las finanzas de las instituciones de seguridad social y el impacto presupuestal que pueda representar esta medida sin embargo, es oportuno aclarar que el mismo artículo 109 de la Ley del Seguro Social señala que el Gobierno Federal deberá proveer los recursos suficientes al Instituto y también debo destacar que con base en la valoración del Centro de Estudios de las Finanzas sobre estos temas, estimamos que el impacto presupuestal es marginal y se justifica en gran medida por los enormes beneficios económicos que representa para nuestro país en un retorno de inversión que dará como efecto compañeras y compañeros legisladores aprobar esta proposición es un acto de congruencia con la reforma laboral aprobada en 2012 y al mismo tiempo es un acto de responsabilidad para avanzar hacia el México moderno, competitivo, productivo y con equidad social que todos queremos lograr muchas gracias